Este lunes la selección argentina comenzó los entrenamientos en Ezeiza de cara a la Copa América que se va a disputar del 11 de junio al 4 de julio. El Tata Martino ya empezó a diagramar y pensar para lo que se viene en el debut del 13 de junio ante Paraguay. Messi, Mascherano, Pereira y Tevez serán los últimos en sumarse al plantel, quienes están afectados a la final de la Champions League. Buscará en Chile su título número 15 y alcanzar así a Uruguay, el máximo ganador de la Copa América. En 1993 fue la última vez que la selección levantó la Copa de la mano de Alfio Basile como entrenador. Por eso en este informe vamos a repasar las actuaciones de la selección argentina en la Copa América, título que se le viene negando hace 11 años. La Copa América se realizó por primera vez en julio de 1916 como parte de la conmemoración del centenario de la independencia de Argentina. Brasil, Chile y Uruguay fueron invitados, saliendo campeón el conjunto oriental. Tras la fundación de la Conmebol se siguió realizando el campeonato sudamericano de selecciones hasta que en 1975 se denomina oficialmente Copa América. La selección argentina recién logró su primer título en 1921. Ganó los tres partidos y como goleador del torneo salió el rosarino Carlos Livonati. Cuatro años pasaron para que el conjunto nacional vuelva a levantar el trofeo. En 1927 en Perú, Argentina conquistó su tercer título al ganarle al local, a Bolivia y a Uruguay, con 15 goles a favor y tan solo 4 en contra. Dos años más tarde, gritó otra vez campeón invicto. Nueve años volvieron a pasar para que la selección nacional conquiste otro título. La final fue el primero de febrero de 1937 en Buenos Aires ante Brasil. Argentina ganó 2 a 0 con goles de Vicente de la Mata. En 1941 el conjunto nacional alza su título número 5. Cuatro años después, en Chile, Argentina se alza con otro campeonato. Siete equipos sudamericanos formaron parte del mismo. La selección logra el tricampeonato al ganar los dos años siguientes. En 1946 se ganó todos los partidos con 17 goles a favor y 3 en contra. En tanto, en 1947, con ocho equipos, Argentina venció en seis oportunidades y cayó tan solo uno. Tuvieron que pasar ocho años para que Argentina se lleve nuevamente un título. La selección siguió de racha y se llevó los campeonatos de 1957 y 1959. Hasta ese año, Argentina ya tenía 12 títulos en su haber. Sin embargo, la racha ganadora se cortó. Pasaron nada más ni nada menos que 32 años para que Argentina se volviera alzar con una copa. En 1991 se llevó a cabo la edición número 35 de la Copa América en Chile. La selección venía de ser subcampeona del mundo en Italia 90, pero ya no contaba con su estrella máxima, Diego Armando Maradona. El equipo que conducía Alfio Basile terminó la primera ronda como líder. Luego se quedó con la fase final al vencer a Brasil y Colombia e igualar con Chile. El goleador fue Gabriel Batistuta y el mejor jugador, Leonardo Rodríguez. Argentina volvía a ganar un trofeo, el 13 en su historial. Dos años más tarde, en una nueva edición de la Copa, Argentina hacía valer su título de campeón. Esta vez fue en Ecuador y bajo la conducción de Basile. La gran figura del certamen fue el arquero Sergio Goicochea, quien se destacó en la definición por penales ante Brasil y Colombia. En la final, la selección derrotó 2 a 1 a México, país que participaba por primera vez en el torneo. Así, Argentina se llevaba el subcampeonato y lo que sería el último título que consiguió hasta la fecha. En las ediciones que siguieron, Argentina no pudo hacerse fuerte, ni siquiera en la última que se disputó en el país en el 2011. Este año, Messi tendrá la revancha de conquistar uno de los títulos que le faltan. Bajo la conducción de Gerardo Martino, la selección nacional irá a Chile para poder alzarse el título número 15, lo que significaría alcanzar a Uruguay, el más ganador de la Copa América. ¿Podrán Messi, Tevez, Agüero y las ideas del Tata traer un nuevo trofeo para casa?